Bajo un cielo brillante, calpicado de estrellas, bailando, estaban felices. Tengo hidrosis de caballo y Pedro tocaban la guitarra en tus líneas. ¡Ahhh! I saw that. You read Spanish really good in your home. I'm very proud of you. Y de pronto salió del bosque un lobo muy grande con vientes, perroces y lengua. Pero jalo y batabeate se sentó junto al fuego y les dijo en cuyo ha habido bonito noche, amigos, para contar un volvido.